Si te digo que tuve una infancia conflictiva, te miento. No fue así para nada. ¿Cuál era tu entorno así íntimo? Bueno, mi entorno, mis hermanos, yo vengo de una familia clase media, baja. Mamá de casa, papá contador. Después, bueno, papá por circunstancias deja de trabajar y la que sale a trabajar es mi madre, ¿no? Y mi padre se queda haciendo hamburguesas todos los días para todos nosotros. ¿Chequeaste que todo diga Alexis? Todos, las bolsitas, las servilletas, los souvenirs. ¿Todos tienen Alexis? Chequeado, all, te lo digo en inglés, todo chequeado. ¿No prefieren que me vayan para hablar de estas cosas que son íntimas? ¿Javier, vos? No, vos, vos sos la que coordinás. No, no, no. No, a mí, si me preguntan a mí y vos no lo tomes a mano, a mí me gustaría que vos te quedes porque a mí me hace muy bien porque estoy en un estado muy panicoso. Bueno, me quedo entonces. Un punto, un tostado. ¿En tres? Un tostado. ¿Qué haces acá? ¡Despiértese! No me podés despertar así. Estábamos durmiendo juntos, plácidamente, pasándola bien. Vos estabas durmiendo. Yo no pegué un ojo, Lorena, por la ridícula cercanía demencial de tu cuerpo al mío. ¿Primer recuerdo? Mi primer recuerdo de esto, es fuerte lo que voy a decir, pero bueno, es el día del parto de mi madre, el día en que nací. El cartel dice, bienvenido Alexis o bienvenido al mundo Alexis, porque yo pedí exclusivamente, no, 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 yo pedí exclusivamente, bienvenido al mundo Alexis. Lo que sí recuerdo, como pantallazos, como colores, son más que una imagen, y sonidos, ¿no? Bucos, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo siento, recuerdo, y unas manos que hacen así, unas manos, ¿no? El obstetra. No. ¿Tu papá? No, 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 unas manos muy fuertes, el colectivero. Todavía tengo tu olor. Mira, mira, es eso que usás. Y además vos pataleás, murmurás, hablás en latín vos. Madre, a ver a la hermana, a Wilde. En el 98. Totalmente, en el 98, exactamente. No en el año 98. No, no, en el colectivo 98. En el colectivo 98, en un momento frena, no sé qué, y mi madre rompe bolsas, ¿no? A los 12 minutos, gracias a ese colectivero, yo estoy así, en la falda de él, y nada, manejando, y dice, sí, la próxima, aquí se baja, siempre cortando boletos, y me llevó hasta el hospital, obviamente, ¿no? Yo soy cirujano y necesito descansar. Doctor, las parejas duermen juntas, se huelen, se les pega el olor, se respiran, comparten la vida, y eso es lo que vamos a hacer nosotros dos. Ni cagando. No te podés acordar de eso, ¿no? Si tenías cero, ¿eh? No, ya sé que no es que me acuerdo, no sé cómo decirlo, son imágenes. Amnesia infantil, o sea, la amnesia infantil es un medio para reprimir impulsos traumáticos que después vienen sobreelaborados de otra manera. No importa que no entiendas, es esto. ¿Sabés qué? Vamos a ser todos juntos. Pero juntos. ¿Sabés lo que significa juntos? Sí, juntos. Que voy a hablar por teléfono, vos acá. Voy a ir al baño, y vas a ver cómo me bajo la bragueta. Voy a respirar lo que estás respirando, voy a comer lo que estás comiendo. ¿Me escuchaste? Sí, perfecto. Vas a saber lo que es hacer las cosas juntos ahora en más. Me parece perfecto. Bueno, bárbaro. Miramos así, miramos allá, no hay nada. ¿Vamos a desayunar? Dale. Vamos. Pará, pará, pará. ¿Te anotaste la cita de la semana que viene? Sí, madre, sí, me anoté, me anoté. No, porque no me vamos a faltar, ¿eh? ¿Qué cita? ¿Qué jardín de infantes? Me muero, si no nació el nene. No, pero tenés que anotar tres años antes ahora, Laura. ¿Tres? Tres años antes, porque si no lo anotás ahora... No, no, ni te cuento, ni me animo a decir a qué jardín va a ir a parar. Ah, que fuiste vos, no. No, no, lo que pasa es que yo quiero que vaya a un jardín de primera y que parle en inglés, que parle, parle, ¿no? Como yo que hablo como un simio. Vos hablas hermoso, copito. Sí, hablas bien. Ponele. El tema es que nosotros como padres le queremos dar lo mejor, ¿viste? Y, nada, qué sé yo, tal vez pueda ser periodista, como nosotros. ¿Cómo? Periodista como el padre. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Tu infancia, contame todo, por favor. Una infancia hermosa, muy linda. Hasta los 10 años, toda alegría, tu amor, toda esperanza. Y a partir de los 11, el horror. La melancolía, la tristeza, la angustia, ¿no es cierto? Y tú me darás lo que yo quiero. Una piña te voy a dar. Está bien lo que está haciendo ella. No, 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 no puedo. Ay, por favor, por favor. Mirá si esta rolinga pedorra va a estar a la altura para hacer una novela. No, 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 no tiene altura para estar ahí. Déjame de joder, ¿cómo no me van a elegir a mí? No, bueno, será petiza, pero tiene mucha verdad en la cara. Vos, un poco de mea culpa también, Andrea, autocrítica lo que vos hiciste. No sos marlombrando. Digo... Reli, mirá, yo sé que vos toda la vida vas a estar criticándome, pero solamente una vez te pido. Una vez, solo en la vida, que me des la razón. Porque ya bastante contra tengo con mi marido, ¿ok? Una sola vez. Mamá, voy a salir. Fue él, fue él, no lo puedo creer. Fue él, él fue el que me boicoteó. Él hizo todo esto, porque él sabe que es lo más importante de mi vida. Yo estaba esperando esto para mí. No lo puedo creer. No estuviste. ¿Tu recuerdo más feliz? El recuerdo más feliz es... En el año 80. Estábamos con mis hermanos armando esas piletas de lona, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman las lona, ¿no? Sí. Que jugábamos nosotros, sí. Sí, sí. Me acuerdo que estaba pinchada, no sé, no entendí. Estábamos... Y en un momento que escucho un grito de mi madre. Vamos hasta la puerta. Y yo me quedo así, porque en contraluz lo veo a mi viejo, que había vuelto a recuperar a mi madre, porque no se había abandonado. Y yo me quedo, le digo, viejo, volviste. Y mi padre, que nada, lo vi raro, porque era un hombre de mi madre, medía 1'94, tenía espalda así y estaba en malla, malla de gimnasia, porque así llegó. Todo transpirado en malla y le digo, papá, ¿qué pasó? Porque él, su verdadera profesión, además de contador, que no era lo que le gustaba, él era luchador de catch. Entonces volvió y dijo, papá, papá, nos levantó a todos así, a todos sus hijos así, en brazos y volví, volví a casa. Esa fue. Che, Laura, vos venís al Baby Jagger. ¿A dónde? Al Baby Jagger, sí, porque yo te anoté, pero no me confirmaste. Yo, ese Baby Jagger, no me lo pierdo, ni aunque me esté muriendo, obvio que sí, voy. Vamos todavía. Perfecto, bueno, te voy a poner en la lista. Ah, no, venga, venga, venga. ¿Vos estás loca? ¿Cómo vas a ir al Baby Jagger? ¿El recuerdo más triste? No, el recuerdo más triste es, nada, una mañana estamos con mi padre porque trabajaba, iba y venía porque era luchador de catch. Claro, tenía... Sí, claro, iba, hacía gira, 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 no, no, y entrenaba todo el día. Claro. Arrancaba las pesas, levantaba 150 kilos, levantaba así, ¿no? Y en un momento me suena el teléfono, atiendo yo, me quedo así duro porque era miedo, le digo, papá, papá, ¿cara da quién? ¿Quién? ¿Cara da quién? Porque él laburaba así a algunos, porque él hacía el personaje del Botija. Estaba la momia, la momia negra, estaba Joe Galera, estaban todos y estaba el Botija. El Botija era un personaje que lo hacía... ¿Con un mate? Exactamente, iba con mate, así, y me llevaba, y cuando se enojaba así tiraba al mate y ahí iba a pelear. Ese era el personaje que mi viejo lo llama a Caladajean y le dice, Botija, no va más. No te puedo llevar a la gira. No, no, no. Mi viejo era un yente en el mano, dijo nada, dijo, no, tranquilo, armenio, no pasa nada. Armenio muy bien, se portó muy bien el armenio, dijo, no, no puedo, quedamos para la otra. Bueno, a partir de ahí mi viejo no se recuperó más, porque era una gira que él quería hacer. En dos meses se clavó 40 kilos. No sé cómo engordó mi viejo, no, no, era, estaba irreconocible. Y un buen día, no sé, no aguanto más, de tanta angustia, ¿no es cierto? Y abrió la puerta y me abrió la vida, ¿no? Había vuelto, pero un año atrás, en contraluz. Se va en contraluz con la misma malla que llegó. A veces yo, nosotros no le decíamos papá, porque no nos había quedado, no nos gustaba. Botija, botija, ¿dónde vas? Botija, ¿dónde vas? Ni se dio vuelta, ¿no? Para mí estaba llorando. Y me hizo, va adentro mi hijo, va adentro mi hijo. Ajustada la malla, me imagino. Muy ajustada, pero no. Nada, no lo vi más, o sea que no, no, no lo... Te entiendo perfectamente. Explícame. Explícame qué hacía esta rolinga, esta ñomo de cuarta en mi casting. ¿Me podés decir qué hace ella ahí? No entiendo. No sé, no sé. No sé, no sé, explícamelo, explícamelo. Desde el gusanito simplemente le manejamos las presentaciones de humor. No tengo la menor idea, ¿qué? ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien, medio durango al principio, pero si se la trabaja... Puedo andar. Bueno, una alegría para ella. Sí, para todos. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué lo hiciste? Pero vení acá, te estoy hablando vos. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué me querés, boicotear? ¿Qué querés? Porque no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? A ver, ¿por qué? Si sabés muy bien que para mí era muy importante. ¿Eh? Mirá, Alejandro, vos a mí no me conocés enojada, ¿eh? No me conocés. Javier, yo te voy a explicar lo que vos tenés. Este... Tu infancia es un recuerdo así idílico, ideal, increíble, que se ve interrumpido por la separación de tus viejos, ¿sí? Como un avión, ¿no? Viene de frente, le viene otro avión, lo choca, todos abajo, ¿entendés? Pero ahora, él pudo aterrizar el avión, ¿no? Claro. Hubo ninguna catástrofe. Claro, claro. ¿Pudiste? Sí, sí, sí. Pero cuando él aterriza el avión, ¿sabés qué dice? Y el avión familia, y ese charter con mi viejo, con mi vieja, con mis hermanitos, con la piletita, con... Ese charter no lo puedo hacer descender. Y yo, ¿sabés qué te digo? Pensá en un globo. En un globo que se va, que se va, que se va, que se va, que no vuelve. Eso es tu familia. Ya fue. Ya fue. Qué interesante lo que decís. Qué interesante. Te agradezco muchísimo. Porque yo, obviamente, que siempre yo hice terapia un mes, un mes y medio, en el momento de mi vida. Pero no pegué con la persona indicada. Y yo, esas imágenes, yo siempre las tuve. Y te juro, siento que hoy... No sé, como que se cierna una herida. Ahora vienen los tostados y... Sí. Nos vamos, ¿eh? ¡Soltame! ¡Solté! Esto es una brutalidad policíaca. Este es un vagallero. No va a pasar por este aeropuerto con mercadería no declarada. ¡Lincho, no! ¡Colaborá, Lynch! ¿Por qué no colaboramos? Mi derecho, Débora. Débora, este tipo no es tu novio. Hacé algo, por favor. Acá no es mi novio. Acá es un agente aduanero. Una cosa es lo profesional y otra cosa es lo personal. ¡Soltame! De vista a Cedra, cintura para abajo, por favor. ¿Volviste loco? ¡Llamá a Donofrio! Débora, por favor. Por favor, querido, el hincho. ¿Llamá a Donofrio? Sí, sí. Donofrio lo vas a ver surcinado. ¿La viste a May? ¡Ay, ay! ¡Me toquen, no me toquen! ¡La viste! ¡Están con la Salvatierra y Claudia por el tema del desmayo! ¿Ese tipo? ¿Qué es la enfermera? ¿Lo tiene durmiendo en la casa? ¡Soltame! ¿Lo lleva al médico? ¡Soltame! ¿Qué me explicaste esa relación? ¿Qué sé yo esa relación? Es que te la explique ella, la relación. Francisco, este tipo me quiere desnudar. Está completamente loco. Está violando mis derechos. Confesá, qué robar. Yo no me robé absolutamente nada. El tipo este se está interponiendo, se me está tirando encima. ¡Lincho! ¡Está loco! ¡Vos labores! ¡Sáquese los pantalones! ¡Va a ser más rápido! ¡No me voy a sacar los pantalones! ¿Vos estás loco? ¿En dónde está escrito? ¡Sacá lo que te robaste, lincho! ¡No me robé nada! ¡No tengo nada! Mirá cómo me agarrás. Ay, pero estás muerta de miedo, loco. ¿Por qué te haces esto? Porque siempre quise ver a Pablo, papá. Y esta es mi oportunidad. ¿Qué tiene de malo? Es por carácter transitivo. Yo lo quiero a él. ¿Él quiere al nene? Bueno, yo lo quiero al nene. Quiero su felicidad. Nació una nueva obsesión. Ahora todos queremos al nene. No es una obsesión, Mónica. No seas mala. Pero no soy... Pero si ahora hay que... No sé, hay familias ensambladas. Hay bebés de probetas. Hay que modernizarse. Pará, pará, pará. Pará, pará. Ya, pará. Soy tu amiga. No me mientas más. Sé honesta conmigo. Porque si no sos honesta conmigo, ¿con quién vas a hacerlo? ¿Por qué querés ir ahí? ¿Para qué? Porque no quiero que estén hablando... Por atrás mío. No quiero que estén diciendo, pobre Laura, que Bajón, que su vida no puede tener hijos. Nunca va a ser mamá. No tengo ganas de que me pase eso. ¿Y para que no te vean sufrir, te vas a someter a este calvario, a este castigo? No sé, Mónica. No tengo las respuestas para todo. No te puedo contestar eso porque no lo sé. Esto no es lo que yo soñé. No me imaginé que me iba a ir a ser así. ¿Qué querés que haga? No vamos a ningún lado. Yo lo llamo a Pablo. Vos no lo llamás a Pablo nada porque yo voy a ir a ese baby shower. No le voy a dar el gusto a la groncha esta que esté pensando, yo puedo tener bebés, ella no. Yo voy a ir ahí, voy a sonreír, aunque me esté muriendo por dentro. No, para, una cosa, me quedé pensando. Lo de ayer, te quiero pedirme, disculpa, me desubiqué con el beso. No soy yo de ese, te lo juro, por Dios, no se me dejé llevar. Fue un impulso, facha. Tomémoslo como lo que es, dos personas grandes. Mirá, qué grande, vos sos una piba, qué grande. Bueno, pero no fue nada, no se preocupe. ¿De verdad merecís? Sí, quedate tranquilo. En casa, otra cosa es en trabajo. ¿Qué pasa? Son dos óbitos absolutamente diferentes. Me están intimando, me está intimando, me está acusando de este tipo, me está acusando de cosas que yo no hice, de que me robé cosas. Eso es una cosa inaudita. Si me quiere desnudar, se piensa que estamos en Guantanamera. Un segundito, un segundito, tranqui, 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 no pasa nada. ¿Pero cómo me voy a poner? Así como te estás poniendo, mucho gusto, señor Javier Salvatierra, no sé si le dije. Yo voy a responder por el sospechoso, es miembro de mi tripulación, es una persona de bien, lo conozco hace muchísimos años. Yo veo una familia judía extraordinaria, yo pongo el pecho, el alma, por este caballero de bien. Gracias, facha. No, por favor, vos tenés razón. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, ¿todo bien? Y vos calmate, ¿eh? No, bueno, 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 tranquilízate un poquito, tampoco le hables mal. Le dije solamente que se calmen. Elmaí, por favor, vamos. Débora, no te salve. Sí, sí. ¿Cómo te vas? A vos tampoco te salve. ¿Todo bien? Tranquilo, tranquilo. Loco. Uy. ¿Qué? Cállate la boca. ¿Qué? No dije nada. No, 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 para, para. Uy. ¿Te sentís mal otra vez? Uy, para. ¿Qué? Para. ¡Facha! Me voy a morir, me falta el aire. No, no me estoy meando, me falta el aire, no puedo, no. Vení para acá, vení para acá, te lo pido por lo que más quieras, para. ¿Pero qué te pasa? Bueno, mira, 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 mira. ¿Qué es otro ataque? No, no es otro ataque. ¿Qué te duele? Me duele todo, me duele el cuerpo, me duele el alma. ¿Taquicardia? No es taquicardia, están mis hijos. Los chicos que están ahí, mis hijos. ¿En serio? Muy bien, Mata, no voy a desmayar, te lo juro por favor. Ay, a ver. Para. Ay, pero son enormes. Te lo pido por lo que más quieras, que se vayan ya. Echa a mis hijos, te lo pido, por favor. ¿Qué haces? No quiero pasar ni un instante del día separados. ¿Vos estás respirando este aire? No. Yo también lo quiero respirar. Córtela, no empiece, no empiece, no quiero que me pelee. ¿Sabes? No quiero discutir con usted. Bueno. Aléjese, estoy trabajando, necesito escribir. En la misma mano, la misma mano, la misma lapicera, la misma tinta. Así que pegate a mí y hacemos una mayúscula con rulos. Basta, doctor, corte y la necesito escribir. Va, escribe usted, escribe usted. La misma taza. Esto le voy a hacer poner un asa a esta taza. Así tomamos el mismo té. Dale, agarrá de acá. No, basta. Y tiramos el mismo té. Basta, haga de las payasadas. ¡Ay, me quema, me quema! Basta. ¿Basta qué? No vamos a dormir en camas separadas. Haga lo que haga. No me importa. No es una familia dormir en camas separadas. Basta. Tenemos que discutir juntos. Basta. Doctor. Con la misma mano. Con la misma mano. Basta. Decime si no es amor agarrar el tubo con la misma mano. Basta. Las parejas que no lo hacen son las que están mal. Doctor. Se va con... Juntos, juntos, chukedas. Basta. Hola. Hola, Lore. Estamos acá con Lau. Porque está necesitando, queriendo, no sé qué, ir al baby shower del nene de Pablo. ¿Te viste? El... Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Ya traté de explicarle, pero vos sabés cómo es. No, 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 no. No le entra ni un camión. Así que te puedo pedir un favor. ¿Podés hacerlo en la gamba? ¿Podés venir? Sí, por supuesto que puedo ir. Por supuesto que puedo ir. Porque en cualquier lugar voy a estar mejor que acá. Que el doctor me está volviendo loca. Pasame la dirección. La hermosa. Tío, vos sos sólita, ¿eh? Soslita, aquí en un salón gigante me basta un pangote de guita y ponés todo en esa mesa. Para que se note más, mi amor. No, dale, en serio. Es refigaza esto. ¿Qué va a ser refigaza? Callate. Por favor. Está buenísimo todo. Mira, así aparte parece mucho, todo mucho. ¿Trajiste la cámara de foto vos? Sí, trajiste la cámara de foto. Buenísimo. Cala, sacamos una fotito para subir una fotito al Face y que la gente se dé cuenta que no mesquineamos en nada nosotros. Sí, ya, madre de Dios. Vamos de vuelta. Vamos todo de vuelta. Es una fiesta para el nene, no para el Face. ¿Qué es esa figazada del Face? Ay, figazada, figazada. Ya hablas como Laura, que todo le parece grasa menos lo que hace ella. ¿Qué? Te lo pido una vez, bien, de todo corazón, que te encargues de la fiesta, que atiendas a los invitados y que no le rompas los huevos a Laura. Por favor. Ah, Laura, quédate tranquila, que no me importa, Laura, que haga lo que se le cante el culo. Y ya está. No, no. ¿Qué importa, Néstor? No, no, no. No, 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 no. ¿La Lori, la Jami, te las presentes? No. 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 Saludan, ellos. No, no, no. Hola, bumbón. Bé, es una historia muy fuerte, es una historia muy pesada, necesito, por favor, que se vayan. Sacame, echá, echá esos dos pendejos. Te lo pido, te lo pido por favor Perdóname No me puedo tranquilizar Es una historia muy larga No, pero te vienen a ver No me vienen a ver a mí Vienen por la madre Te pido por favor que se tomen el primer avión, sácalos No, te estás dando 100 pesos No tengo dólares, tengo la tarjeta Dale 200 pesos, que se vayan Te pido por favor, nosotros tenemos un vínculo Yo después te voy a aclarar ¿Qué es lo que pasa? El otro está gritando allá Me parece que está teniendo otra crisis No tengo ningún ataque, me está pasando algo muy importante Es muy personal, yo necesito que mis hijos se vayan Están mis chicos acá, tengo dos hijos y quiero que se vayan Que se vayan esos dos inmundos, por favor Hácelo por mí Decirles que se vayan Es evidente lo que les pasa No quiere darles esta imagen paterna Deciles que se vayan Pero escuchame, viajaron desde Montevideo A verlo No, les puso la madre, es una historia que no sabés Es una historia muy larga, tengo una opresión Tranquilo, tranquilo, acá hay una doctora A ver, deciles que me están complicando el encuadre terapéutico Que está inestable Pero bien, que no los puede ver Que se vayan ¿Sí? ¿Se los decís vos o se los digo yo? ¿Qué están haciendo? Stand by, ¿eh? Stand by Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Yo soy May, yo trabajo con tu papá Ah, ¿lo viste? Sí Porque lo estamos llamando y no contesta ¿Dónde está? Sí, sí Tu papá está bien, saben que papá tuvo un aterrizaje de emergencia, ¿no? No, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Así le hizo el avión, pero está perfecto ¿Segura? Sí, sí, él está bárbaro, un poquito nervioso Es más, ahora lo está viendo una psicóloga ¿Lo pongo a ver? No No, no lo pueden ver No es que él no los quiera ver Pero mejor que esté tranquilo No puede tener emociones fuertes, papá ¿Sí? Tuvo estrés postraumático, me dijo Sí, sí, sí Ni idea Por eso, ¿saben lo que vamos a hacer? ¿Tienen celu? Sí, sí Párselo Bueno, me dan su celu Y apenas él se ponga bien Yo les mando un mensajito Mirá, toma Esto es para que se compren golosinas ¿Están parando en un hotel? Sí Es una especie de hostel Hostel Ay, en un hostel Qué brutal un hostel Qué divertido Dame el teléfono Eh, sí Claudia Vos y yo pegamos onda Sí Vos sos una mujer maravillosa Tenés una cosa extraordinaria Vos pude decirte cosas que no se lo conté a nadie Esto es muy importante para mí Yo quiero que se basan Explícame por qué Yo no puedo Porque no me vas a entender Los pibes son lacras Los dos pibes son dos inmunes Son mis hijos Pero es una historia que no puede Perdóname, ¿se fueron? Sí No, decime la verdad, ¿se fueron? Se fueron Ya está Les dije que se fueron Pero estaban preocupados por vos ¿Qué pasa, Javier? Por Dios Por el amor de Dios Te tengo que dar una pastilla No, no Yo necesito saber ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Dónde está la madre de estos chicos? ¿Me podés explicar? Explícanos, por favor Te lo pido, por favor No digas la palabra madre No digas la palabra madre Yo no sé qué le pasa Yo no sé qué le pasa Pero yo tampoco sé Es muy raro Es rarísimo ¿No es cierto? Pero es de lo más raro que vi en mi vida Rolly, dale, te lo pido por favor Ayúdame una sola vez en la vida Él quiere tener una empresa Una empresa acá en casa se equivoca Que vaya a otro lado a tener una empresa Porque este es un departamento que no es apto profesional No seas infantil, Andrea No, no soy infantil Es la verdad lo que te estoy diciendo ¿No te das cuenta que él me quiere cagar a mí? A mí me va a cagar Él se volvió loco Él no sabe quién soy Ayúdame una sola vez Bueno, ¿y por qué no le haces lo mismo? Cagale un casting Anda, acostate con un productor No sé, tirarle estos archivos es malísimo Es una pésima idea Me hace reír ¿Sabés qué me hace reír vos? Mirá, si yo a él lo voy a cagar Es imposible cagarlo a él Porque para cagarlo a él lo tienen que llamar Pero ¿cómo no lo llama a nadie? Porque es pésimo el idiota, ¿entendés? ¿Cómo hago para cagarlo? No, bueno O sea, al revés Decirle que lo contrataron Que alguien lo llamó por teléfono Y lo mandás a ver a Zatey A Drogueno O sea, la Loma del Horto Y que vaya con seis cómicos Cuando llega ahí se va No, no lo hagas esto que te estoy diciendo Era un ejemplo Ahora, boluda No siento la mano Tranquila Podemos irnos cuando quieras De toda esta locura Laura, por favor No, no vamos a ir a ningún lado Estamos acá sonriendo La gente nos ve bien Cancheras cómodas Qué bien, cuántas las mesas Me encantó Mirá cuántas comidas Ay, pobre Se resmeró No, mirá lo que es Ay, no, te tienes todo Estás aprendiendo mucho la mano Te voy a arrancar la mano Si seguís halagándola Escucha, está bien Nosotras vinimos invitadas Vinimos a acompañarte a vos Viste, ¿sabes que estamos acá? No, vienen conmigo a acompañarme Por eso vamos a sonreír Nos van a reír, nos van a ver muy bien El único objetivo acá es que todos digan Qué bien Laura, ¿no? Cómo se la banca, qué mona Qué divina Está entera, talentosa Loca, loca, loca Conmigo todo, muero Ya podemos empezar a comer Tiene que ser un anuncio y gato Sí, me voy a acordar a contarle ¿Qué haces la banca? No, no, no ¿Y no labura con sus amigas? Perdón, son las amigas de Laura ¿Qué te molesta? No, no me molesta Solo que no me avisó Y no la conté para los souvenirs Tranquila, tranquila, por favor Pero queda mal Que no le haya puesto Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué no? ¿Qué arruinco? Ay, hola 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 ¿Cómo estás de la mesa para dejar ahora la... Hola, amor ¿Cómo estás? Me encantó los globos con el nombre Después te voy a pedir ¿Qué está, mi vida? ¿Puedo ocupar una torta? Sí, perdón ¿Qué haces Laura con la torta? Te pido mil disculpas Pero no quería dejar de felicitarte Por este exquisito detalle ¿No es cierto? ¿Qué ploteaste? La foto del negro Es hermoso, sí La fotografía arriba de la torta Sí, es hermoso La fotografía de mi hijo Por lo general se pone la de bebé Pero no nació Qué lindo comerte un pedazo de... La voy a dejar ahí Si no lees Por favor Perdón Chicas, siéntense Coman lo que quieran Sí, por acá Sí, sí Siéntense, pónganse cómodas Bueno Ahí también No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, te pido por favor Una cosa No me llames más, Facha Llámame Javier No, ni siquiera Javier Llámame así como Como los perros Vení para acá Y yo voy a estar No ¿Qué pasa, Facha? ¿Por qué no me contás un poco? ¿Qué? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Tu mujer? No, que no No entiendo No, no Es... Mi mujer, no, no No hay mujer No, yo no No, no, no está Está... Pero me dijiste que tus chicos Viven con ella Sí, no, pero no Yo te mentí Te mentí Te fue... Me da cosa Mirarte a los ojos Y decirte que te mentí Pero ella Ella murió Ay, Facha Ay, no Qué horror ¿Sos viudo, Facha? No Sí, sí Sí, claro Soy viudo Soy viudo Facha Murió hace Muchísimos años En un accidente Antes de hacerme piloto Una experiencia Horrible de mi vida No, no Qué horrible Qué espanto Ah, pará, pará No, pues no me estarían dando las cuentas ¿Cómo? ¿Eh? No hace 20 años que vos volás ¿No? No No No, pero estamos hablando de un tecnicismo O sea, sí Que vuelo hace 14 Pero la aerolínea Hace como 20 años que yo estoy ahí ¿Ah, sí? ¿Y qué hacías antes? Aeromoso ¿Qué van a tomar los señores? Vino blanco, por favor ¿La señora? ¿Qué van a tomar? Perdón, ¿señora, señorita? Ay, sí, me di cuenta Porque recién casados Sí ¿Se nota mucho? ¿Luna de miel? Sí, luna de miel Sí Ay, qué lindo Rechice agua Gracias Bueno, voy a ver si les puedo conseguir Una botella de champán Algún canapel, muy rico ¿No? Bueno Que linda sos Vos también Ya ven Para eso Ay, no te puedo creer Ah, también eras tripulante No lo puedo creer Claro Bueno, así yo conocía A la madre de mis hijos Ah Que sea lo mismo que yo Sí, pasa que yo tengo Idea por las asafatas De toda la vida Perdóname ¿Me podrías conseguir Conseguir un canapés O una gotecita chiquita de champán Porque hay una pareja Que se acaba de casar Están de luna de miel Y bueno, los quiero agasajar Sí, sí Creo que tengo Mirá Perdón, vos y yo Nos conocemos Porque hay algo ¿Sí o no? Creo que no No, no Soy Sonia ¿Y vos? Javier Salvatierra Me dicen el facha Pero vos tirame, Javier Está bien, facha Digo Javier ¿Chompén? Sí Me hace mal Por eso no lo quería recordar Porque me vienen todos los recuerdos Nosotros fuimos a Hermosos con Sonia Durante, qué sé yo, tres, cuatro años Hasta que nació la nena Cuando nace la nena Bueno, se complica todo Yo entiendo Tiene una felicidad enorme Pero ella empieza a viajar muchísimo Arranca a Uruguay, Santiago Santiago Cruz Chifa Y después, bueno, empieza a volar Empieza a trabajar muchísimo Y después yo le digo Para, para un poquito Porque en una semana Yo la veía cinco días solamente Le digo, pará de trabajar Y sí, pero tenés que trabajar Con dos chicos Imaginate este sueldo miserable Trabajás o trabajás Sí, pero yo no quería Yo quería trabajar No me importa Nos achicábamos económicamente Pero queríamos estar O por lo menos yo con la familia Para mí, mis hijos Esto es todo Ella me dice No, yo quiero seguir trabajando Se me plantó Yo me pongo mal Le digo, respetame Vos respetame a mí Me dice Y ese día, bueno Ese día viajó Si te dejó Se separaron Se fue con otro No la viste nunca más Ese día se murió ¿Qué? Ese día Ella se toma el vuelo Buenos Aires-Curichiva Y bueno Sí, no No te puedo creer Que estaba en ese vuelo Ya sé cuál es Qué espanto Muere toda la tripulación Fue un accidente Yo quedé Me quedé con los nenes Qué horror Hace casi 15 días Quienes decírselo a los chicos Fue una situación difícil Y bueno A partir de ese día Yo me volví loco Y me hago piloto Claro Para reparar ¿Eh? Para reparar Lo que dijo Claudia Para reparar Volver el tiempo atrás Salvarlos Salvarla Salvar a ella Salvar a tus hijos Salvar a tu padre Salvar Vos sos muy salvador Sí, por eso con Qué lindo eso que me decís Porque nunca lo había visto De ese modo Por eso cuando veo a los chicos Yo me Me paralizo Porque me hacen acordar A Sonia Y me viene Me viene un ruido Ella tiene una carita Tiene una carita de triste Con razón Está mal ser chiquita Mirá Vos los tenés que ver Tenés que hablar con ellos No sé No sé qué hacer Se vinieron desde Uruguay Pero me viene un nervio No, no, no Están tristes Te necesitan Facha Yo me quedo con vos Me quedo al lado tuyo Los agarramos de la mano Hacemos fuerza Pero vos tenés que verlos Les tenés que decir algo ¿Entendés? ¿No? Vamos Contemos Qué bueno Ale Finalmente te vas de casa Recapacitaste Perdón Perdón, me voy a trabajar No sé si sabés Pero algunos Trabajamos Ay, es verdad Que ahora vas a ganar Dos pesos ¿Sabías? Entonces mi hija Va a poder retomar Sus estudios en Londres Porque yo no sé Si vos sabés Que Cata se vino de allá Porque el padre Montó una empresa Que se llama El Gusanito Y no le puede pagar La universidad Eso no es así Vos sabés que no es así Cata tomó una decisión personal Y por eso se vino No Cata se vino Por culpa Porque ella sabe Que su padre No puede pagar En los estudios Por eso vino Qué mala Eso es lo peor Está bien Sigan tirados ahí Sigan sin hacer nada Yo me voy a hacer mi vida Me voy a cumplir mi sueño Soy un emprendedor Me voy a darle alegría A la gente A través del humor Que es lo que sé hacer Ay, callate Tarado Callate ¿Por qué? Porque conseguiste Un trabajo de morrondanga Me lo vas a tirar así En la cara Sí, porque por lo menos ¿Pero qué te pensás? Que te llamaron Para conducir los Oscars ¿Eh? Sabés querida A mí me llaman Para trabajar En cambio a vos No te llama nadie Nunca te llaman de nuevo Para trabajar Bueno, no es mi caso Nosotros vamos a hacer Un excelente show Voy a volver a casa Tarde Con éxito Y muy feliz Así que te recomiendo No estar Porque te va a doler verme A ver María Déjame que lleve la llave A ver, vamos No entiendo ¿Para qué le peleás? Ya lo mandaste Al fin del mundo Estás cerca Peleadora No, porque todo sea natural Todo tiene que ser natural Ahora vas a llamar Al cerrajero Y este tipo Hoy duerme ahí En el palier No va a dormir No vas a llamar Lo vas a hacer por mí Te dije que una vez En la vida me ayudes Llamalo vos Hola, Cata Cata, ¿por qué no me saludás? No puedo creerlo Debe estar enculadísima Por todo lo que estás haciendo Vos con el padre De la nena Si fuera hijo tuyo Ya me hubiese ido Me pegaba un tiro Bueno, este yo ya lo vi Pero se los muestro a todos La Yami me trajo Una torta de pañales La vamos a necesitar Gracias Sí, claro, sí Los bebés se cagan Un zanajero Tejidita A ver, ¿de quién es? La Nori Este me lo quedo yo Me parece Gracias, Dios hermoso Te dije, es re cintia Viste, dijo Tal cualmente Dicho y hecho le encantó Como vos dijiste ¿Qué le agregó? Dijiste Hablan todas igual ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Tenemos que estar juntos Yo creo que me da el doctor Cuando se pone así Te juro que se pone insoportable ¿Qué quiere? ¿Qué dice? Me quiere demostrar Que estar todo el día juntos Es una pesadilla Tiene razón, es una pesadilla Contestame el teléfono No, es que yo no quiero Estar todo el día juntos Yo quiero dormir En la misma cama Despertarme en la misma cama Hacer las cosas Que uno hace en la cama ¿Qué hace en la cama? ¿Qué? Hace la verdad No, 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 no Char Bueno Lorena, decime ¿Dónde estás? Ay, siguen llegando regalos No podemos estar Cinco minutos separados Vos y yo ¿Sabés qué? Es un pesado ¿Hacerlo? Aténdelo Aténdelo, contestale algo No, no, no Le voy a contestarle Basta, le voy a poner Basta Déjeme en paz Y vaya a sacar la cama De más del departamento Pay attention Acá todos me miran Y alguien me dice ¿Qué significa Alexis? ¿Quién sabe? Yo sí sé qué significa Significa mal gusto ¿Qué significa? ¿Es la Alexis o el... ¿Es nena o nene? No, no, no Bueno, como nadie sabe Como yo sabía que nadie sabía Les trajimos algo Para leerles lo que significa Alexis viene del... Griego Dele, dale ¿Qué? ¿Qué dice? Alexandros Alexandros ¿Qué significa? Proteger No sabían Y con Pablo decidimos Ponerle a Alexis A este bebé Para protegerlo Es hermoso Sí Hermoso Apagá eso En serio Apagalo ¿De quién es este monito? ¿Otro de Norita? Sí Para que después no digas Que no gastaste nada Gastaste dijo No, es que me duré la cabeza Gastaste En serio En serio Me siento mal Es más difícil de decir Gastaste Chicas, chicas Ey, 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 ey Si quieren molestar ¿Por qué no se van a otro lado? Acá estamos disfrutando ¿Ok? ¿Qué te pasa, ok? ¿Qué te pasa? Tenemos un problema grave Nosotras acá Sí No entiendo De qué se ríen No, no Ni ellas saben Tres solteronas coladas En una fiesta No sé qué motivos Tienen para festejar Paren, chicas Escuchame una cosa Paren, paren Paren Bien Escuchame Que vos te hayas hecho Un muy lindo peinado Muy lindo peinado En serio Bueno, hay que reconocer No hay gusto No Siempre lo tuvo de Eso no te da Ningún derecho A decirnos a nosotros Porque yo, por ejemplo Estoy probando la convivencia Con mi novio No le digas Sí Y estoy muy bien, ¿sabés? Entonces no me digas solterona Porque no sabés De qué estás hablando No te preocupes No te preocupes Que escuchamos los gritos Y sabemos que Ni quiere dormir con vos Ey, ey Che, las chicas del fondo A ver Intégrensen Acá Intégrensen Dijo, no Es que hoy me voy a morir Me voy a morir acá Esto es imposible Imposible No puede ser Yo mismo firmé la planilla Yo sé que el avión estaba bien Es imposible Con un frío Los peritos No dicen lo mismo ¿Y sabés quién lo avaló? ¿Quién? El piloto ¿Vos sabés quién es? ¿Salvatierra? Sí, claro Entonces los peritos y Salvatierra Están equivocados Porque no puede ser O algo raro No entiendo No sé Vos me podés conseguir El detalle del informe Quiero ver bien A ver La especificación del error La tipificación Todo ¿Me conseguís? Dale, gracias No puedo ahora Necesito hablar una cosa con vos Escuchame El sindicato no puede dejar pasar Lo que pasó con el novio de... ¿Qué pasó? Me hizo de todo Me discriminó Me marginó Me quiso desnudar Se piensa que está en la cárcel Está completamente loco No estás exagerando Bueno, yo soy un poco nervioso Pero de verdad Me hostigó Me hizo de... No sé Me hizo sentir muy mal Bueno, bueno, calmate ¿Qué es eso? Débora, Débora Vení, vení, Donofrio Vení a acompañarme O sea, que lo agarramos Y después acá ¿Por qué no le decís a tu novio Que le diga a Donofrio Exactamente, literalmente Todo lo que me dijo a mí Acerca de la disciplina Y zaraza, zaraza Décselo Decíselo en la cara a Donofrio No exageres, no exageres, Lynch Yo en el cajero Aldo Corsi ¿Qué tal? Policía deudanero La seguridad de esta aerobase Y de sus empleados Depende de que controlemos bien Lo que entre y lo que sale De la base, nada más Ajá ¿Ves? Sí, está bien Es de la aduana ¿Qué tiene de Malú? No entiendo ¿Ves, Lynch? Estás exagereando Y dejá de bagagear ¿Ok? Pero esperá que te los ven Parazo, te ven acá Si son descartables No, no te lleves ahora todo Si se los querés llevar Yo me tengo que ir Si yo me tengo que ir Porque de verdad No estuve todo el día En el restaurante Lo dejé al pano solo Me tengo que ir Bueno, ¿sabés qué? Que se curta Al final que te trata como quiere ¿Cuál es? Te digo que no le importaba Que estuvieras Bueno, ya sé, ya sé Pero no sé Hice que le echara a la ayudante ¿Viste? Tampoco lo puedo dejar Me da no sé qué Ey, 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 ey Basta ¿Sí? ¿Qué? Sí, dejen de molestar Desde que llegaron No hace más que hablar Todo el tiempo Con el sino de todo No, 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 no Y aparte, ey, 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 ey Como si fuera no sé qué No me digas A mí Y nadie nos explicó Que esto era una obra de teatro Estamos en función Estamos en misa Que no se puede hablar Yo hablo como quiero En el tono que quiero Y viola que quiero ¿Sabés qué? Sabés qué? Es que lo que pasa Que ellas tienen carreras Por supuesto Entonces tienen cosas muy importantes De qué hablar Muchos más importantes que las de ustedes, pero menos idiotas seguros. Y menos ese, que ustedes también tenemos. Ay, bueno. Muchas menos ese. ¿De qué te reís? Desde que llegamos, te estás jodiendo. ¿Qué te pasa? ¿Te agarrás con ella? Es obvio. ¿Qué te molesta de ella? ¿Qué te molesta? Decí que te molesta. ¿Qué te molesta con Pablo? Eso te molesta. Te lo voy a tener que bancar porque es así, ¿viste? No, no me estoy enamorada. Si te molesta que estés con Pablo. Si te molesta que estés con Pablo. Están felices. No exageres, Lynch. Queen. No exagero, es ofensivo. Tu novio es un milico. Bueno, 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 bueno. No discutamos más. Ya está. Ahí está la altura del ciclo. El ciclo invertido es una antigua. Esa que ni es ofensivo. No, 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 no. Ya está. No te tenés que poner así. ¿Cómo no me voy a poner así? ¿Te hace mal a vos? Obvio que me hace mal. Y yo necesito que alguien me defienda. Bueno, pero no puedo hacer nada. Es un milico este tipo. Me quiso desnudar. Me puso contra la pared. Deféndeme si no le pido a él. Si no le pido ayuda al hombre del aeropuerto. ¿A quién le pido ayuda? Lo que me pediste. Sí. Sí. Y es como yo te dije. El informe lo pasó Salvatierra. ¿Y sabés lo que dice? Dice que el problema de la nave no fue el clima. El problema de la nave fue el mantenimiento. Mirame. El mantenimiento. Está bien. El mantenimiento. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué me quiere estirar tierra a mí? No entiendo, ¿no? Si parecía mal ganudo, estaba con buena onda conmigo. No entiendo más nada. Bueno. No sé. Yo no tengo ni idea. Preguntáselo a él, ¿eh? A ver, yo estoy pintado acá. Estoy con un inconveniente de discriminación y marginación que necesito que lo resuelva. Necesito resuelver esto. Por favor, no me dejes solo. Ya está. Ah. Sos un... Sos un mal tipo. Ay, una joyería. Parece que alguien se puso en gastos, ¿eh? Sí, no, bueno. En realidad es una medallita para que tenga a Alexis y son tres medallitas. Una para él, otra para vos y otra para mí. Es para que cuando ella lo tenga en brazos o yo lo tenga en brazos, siempre el bebé vea lo mismo. Mi papá y mi mamá tenían dos iguales y a mí me encantaba. Espera, espera, espera. Muchas hermosas. Gracias, Pablo. ¿Usted está seguro de que era acá, señor Alejandro? Sí, María, lo corroboré. Es la dirección que me dieron. Pero no será la dirección de capital. Pero no, era provincia. Yo lo aclaré bien. Igual voy a llamar, porque no puede ser. Sí, llame, porque es muy raro. Sí, pero si están con todo el evento, ¿qué van a escuchar el teléfono? Bueno, ¿ves? Sí, ¿no ves? No contesta a nadie. ¿Cómo puede ser? No. Discúlpeme, no que yo le diga, no que si quiera ser metida yo, pero... ¿Usted no pensó, tal vez, que todo esto tiene que ver con la señora Andrea? Pero no, María. Si me llamaron del canal 132, donde estaba Molly haciendo el casting. Me hablaron del evento específico. ¿Entendés? Me dieron el nombre de la persona a la que teníamos que hacer la factura para cobrar el evento. O sea, no. Ella no tiene esos datos y ni siquiera quedó en el casting. Ah, no, pero tiene al amigo. El amigo, ese sí puede saber. No te puedo creer. No te puedo creer que fue ella y el amigo y me hicieron venir hasta acá. Yo le dije, yo le dije. Pero, ¿cómo me está costando hacer un evento? No, pero, ¿qué...? Yo estoy esperando también. Dos pedales que pagamos. Bueno, sí. Uno pa' que yo, ¿eh? Está. ¿Cómo cuesta triunfar? ¿Estás bien? No, estoy... realmente estoy nervioso. He estado mejor. No hablemos de mí porque me pongo peor. ¿Cómo están las chicas? Bien, bien, están bien. Está bien, está estable. Se quedaron con Laura. Este, pero después vienen... Ah, pará, me dijo Lore que no te olvides de lo de la plata. ¿Qué plata? ¿La plata? Perdón, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Mi amigo Osvaldo todavía no lo pude llamar, pero lo voy a llamar. Voy a ver si lo llamo mañana. Ana, ¿qué hora es? Porque se habló que está muy... ¿Qué hora es? Decime que está... Ay, uy, ahí viene. Son ellos. Ay, no puedo. Pará, pará, no atiendas. Te lo pido por favor. No, no, no atiendas porque no... Se me vienen imágenes muy fuertes. Me viene el pasado, el recuerdo de la madre. Tengo un ruido en la cabeza, la quiero parar y no puedo. Quédate tranquila. No puedo. Quédate tranquila. ¿Te acordás lo que te dijo Claudia? Pensá en eso. Vos no sos un nenito. La situación la tenés controlada. Vos tenés el control de esta situación. ¿Tengo el control? Esa es la pregunta. ¿Tengo? Sí, la tenés y sos fuerte. Dale, vamos, vamos. Pará. No sé qué haría sin vos. Puede ser, loco. No puede ser, no puede ser. Yo te digo que dejé esa vía la imperfecta. Cuando llegue, me conocés como laburo yo. Sí, claro. Pero nada, hubo una tormenta. ¿Cómo me van a estar acusando de un desperfecto mecánico? Si vos sabés que yo controlo todo al pie de la letra. Bueno, viejo, tú le voy a presentar un descargo. ¿Qué haces, che? Perdón, no sabía que estaba... Esperá, esperá, Rubén. Tengo que hablar con vos. Un solito, esperá. ¿Qué pasa hablar conmigo? No tengo tiempo, flaco. Tengo mil kilómetros. No tengo nada que hablar con vos. Está todo bien. María Emilia, todo el asunto. No, no, no. Rubén, de May. Ya está. Ey, ey, Rubén. No es de May. Es del informe. ¿Vos leíste el informe de Salvatierra? Sí, lo leí. Sí, sí, no te regodí eso. Lo leí perfectamente. Pero yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Así que no te vayas acelerando. Ni vos, ni tu amiguito, el otro pilotito, el fachita ese, ¿eh? Nada. Pero cuidado. A ver, para, para. Para. No lo leíste bien. No lo leíste bien. Acá dice que yo entregué el avión en pésimas condiciones. ¿Cómo es esto? No, no, yo lo entiendo. Ahora me citaron a una reunión que me quieren hacer unas preguntas. Pero no se entiende esto. ¿Cómo? ¿Qué está buscando el tipo de estendose? ¿Qué está buscando? No puedo. No, pará. No, no atiendas. No puedo. No puedo. Me hace acordar a la madre. Tengo recuerdos que no puedo manejar un avión. Puedo manejar un jumbo y no puedo manejar esta situación. ¿Qué pasa si me desmayo? No te vas a desmayar. No. ¿Y qué pasa si me meo? No, y... Si estoy charlando con ellos, de repente, ¿qué hago? Es que no te va a pasar eso. Y si te meas, ¿cuál es el problema? Que te vean orinado. No puedo, son mis hijos. Pero no importa. Que te vean. Que te vean pequeño, chiquito, débil. ¿Qué es eso lo que no quiero? No podés ser siempre el gran hombre. El que controla todo. Que te vean así. Que te vean así. Es que yo no quiero... No, pará. ¿Qué? Jurame que va a estar todo bien. Va a estar todo más que bien. Vas a ver. Te lo juro, te lo prometo, lo que quieras. Venga, atende. Atende, atende. Hola. ¡Mita madre! Lau, ¿ahí? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, re bien. ¿Segura? Sí. Che, es nada. Que cortamos la torta y vamos. Dale, perfecto. Dale. No se sufre. Sí, pará. ¿Qué? ¿Seguro estás bien? Sí. Yo dije que no vinieras. Me voy a decir como si fueras un maestro de... Yo sé. Le dice a las chicas que salgan así nos vamos yendo porque se quedan ahí y se va a empezar a pelear con las amigas de Cintia y la verdad no. Me la quedo a arruinar el momento. Dale. Sí. Dale. Yo la ayudo a Cintia a cargar los regalos y voy con ustedes. Dale. Te amo. ¿Un beso puede ser o no? Sí. Te juro que no se la va a llevar de arriba. Me va a escuchar porque esto lo hace una loca, una enferma. Quiero que no me pares porque voy a ser... No sé cómo... Ah, no. Ah, no. Ah, no. Yo la mato. Te juro que la mato. ¿Qué pasó? Andrea, ni siquiera estás siendo original. Abrime la puerta. Esto ya lo hice... No, 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 no. No quiero ser original. Yo quiero ser justa. A mí ya me tocó dormir en el palier. Ahora te tocó a vos. ¡Abrí la puerta! Abrime la puerta. Te estás pasando, Andrea. Ah, me estoy pasando yo. Me estoy pasando, Alejandro. Me haces reír. Vos que sos un tarado que no te das cuenta que la gente se burla de vos. ¿Eh? La gente se burla porque sos un idiota. ¿Quién te va a contratar, Alejandro? ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta! Hola. Guarda, despacio. Andá despacio, Cintia. Estoy despacio. Aparte, prefiero llevar todo de una que me tengo... ¿Dónde voy a volver? ¿Mónica, qué te cuesta? Se me aplastan las magdalenas y pongo todo encima. Sosteneme nada. Vamos, Laura. No, pará. Mirá lo que son. Mirálos ahí con todos sus regalos. Las cadenitas con... Esto está mal. Esto está todo al revés, Moni. A veces papá se pone un poco nervioso. Ustedes ya me conocen, pero no es para preocuparse. Pero no nos querías ver. Pero está... Mi amor, ¿cómo no te voy a querer? Yo los amo. Ustedes son mis hijos. Pero a veces me sucede. Me pasan cosas. Como el tema del avión. Y yo entro en pánico. Entro en pánico por ustedes, por la familia, por... Por la mami. ¿Qué sé yo? No, no. Yo los amo. ¿Qué...? Yo te amo. Vení. Vení, vení. Pero ¿por qué...? Vení acá. Te estoy llamando. Te quiero dar un abrazo. ¿Por qué sos tan duro conmigo? Porque vos también sos duro conmigo. ¿Yo soy duro con vos? Sí. Yo te amo, negrito. ¿Qué soy? Repetímelo. ¿Qué soy? ¿Qué sos? Un fracasado sos, Alejandro. Eso es lo que sos. Que no te das cuenta cuando la gente se burla de vos, estúpido. Eso sos. ¿Y vos qué sos? ¿Vos no quedás ni siquiera en un casting de cuarta? No, pará. Pará, normal. Pará, que vas a romper la puerta. No, no. No, Alejandro. Voy a llamar a la policía, ¿eh? Basta, mamá, basta. Basta, Cata. Pará. Pará. Terminala, Ale. Terminala, que está Cata acá. Toma, llame unos zapatitos. ¡Qué olor! ¡Qué olor! Esta no es la vida que yo me imaginaba. Algo pasa, que está todo mal. No sé bien qué es, pero está todo mal, está todo al revés. Bueno, pero a veces las cosas pasan así, ¿viste? Yo, imagínate, mi primer noche de convivencia y yo dormía en cama separada. La agua a veces es bueno. Bueno, pará, pará. No, no hables por un rato. Quédate callada. Escuchame. Nadie espera que le pase lo que le va a pasar. Nadie sabe nada. La vida es así. Dale, por favor. Vámonos, Laura. Pero nadie te explica de chiquito que por ahí las cosas no te van a salir. No sé cómo crees. Nadie te dice que las cosas no van a ser como las soñaste. Ahora todo, ¿qué? Vos cuando sos chico estás como ilusionado y pensás, ¿sí? Voy a ser yo la que está en el baby shower abriendo dos mil regalos para mis hijos. O voy a ser yo la que tenga la medallita colgando. O va a estar mi cara en la medalla que tiene mi novio colgando en su cuello. Esto no es lo que soñé. No está bien. No está bueno. Pero ya está. No te des más manija. Es gracioso porque pensé que lo único que yo quería en la vida era tener una familia y mirá lo que tengo. Vamos, Lau. En serio, te digo. Dale, dale. Vamos, que esto te hace mal. Está yendo a la cancha. Fuiste a ver a Peñarón. Sin vos no estoy yendo. Dame un abrazo a la semana que viene. Vamos a ver a Peñarón. Arriba a la celeste. Ven. ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Destrozaste todo, estúpido? Te dije que me abrieras la puerta. No pienso abrirte la puerta porque no te soporto. Por eso no te quería abrir la puerta. Porque cada vez que escucho la cerradura en la puerta te quiero matar y me quiero matar. Yo tampoco te soporto a vos. Andate, andate de esta casa. Andate. Andate. ¿Por qué voy a chupar? Porque quiero morirme. Y quiero ver mentiroso. Quiero ver si llamas a la policía. Mamá. Enfermo. Cato. ¿Qué pasó? Gracias, gracias por ayudarme. Vos esperás lo mejor y pensás en lo feliz que vas a ser. Y pensás que vas a estar para siempre con tu marido de toda la vida. Y que van a ser viejitos y se van a seguir amando profundamente. Y proyectás y pensás en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Nunca pensamos que nos vamos a odiar con nuestro sexo, que nos van a meter los cuernos. Nunca pensamos que por un tiempo determinado nuestros hijos no van a querer hablarnos. Esto no es lo que yo soñé. Esto no es lo que yo soñé definitivamente. Vamos, Lau. En serio. Esto te hace mal. Vamos. Estoy bien. Igual vamos. Todo bien. Vamos. Sí, sí, está en la calle Viralí del Pino. Sí, sí, sí. Tiene la dirección. Es una urgencia, por favor. Sí, es un desmayo, no sabemos. No sé el motivo. Lo único que le pido es, por favor, venga rápido. Sí, mamá, querés ir. Que venga rápido. Cata. May. Ah, pero, ¿puedo pasar? Sí, pasa, pasa. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Perdón que no fui a saludar a los chicos, a despedirlos, pero los vi juntos y me pareció que era un momento tan lindo. No, no sé, fue un momento tan lindo. La verdad que muy lindo. No, no lo puse. ¿Cómo no viste? ¿Hubiste sentado? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué pasa? Ay, por favor, contame. ¿Qué te pasa? Que los vi juntos, abrazados, con tanto amor y era una imagen tan linda para mí. Y justo hoy hablamos de tu infancia y me acordé de la mía. Y me doy cuenta que todas las decisiones que yo tomé en mi vida fueron un error. No. Sí. No, no fueron un error. Sí. Todo fue incorrecto. ¿Hoy yo no te conté cosas feas mías? ¿Sí o no? Sí. Sí. No. Igual. Vos tenés tu familia. Vos te enamoraste. Te casaste. Tuviste tus hijos. Vos, yo estoy acá sola. Todo lo que elegí estuvo mal. Podría haber estudiado en una universidad. No. Entre tantos hombres elegí a Francisco. A él le digo que sí, a Don Ofrio le digo que no. Después le digo que sí, después le digo que no. Y me dejó. Estoy acá sola. Sola. Pero, ¿me podés entregar ese látigo que te estás matando? Déjame iluminarte otra zona. Porque yo entiendo, todo lo que vos decís es cierto. Vos cometiste una sucesión de equivocaciones que son... Que te... Pero te convirtieron en esta mujer que sos hoy. Igual me pasó a mí. La suma de errores que yo cometí. A mí me sirvieron muchísimo para estar... Acá voy. ¿Para qué quiero estar acá yo? Para estar conmigo. Vos fijate que lo es la vida. Nos pasó de todo a lo largo de nuestras vidas. De todo. Qué sé yo. Yo me fui a Uruguay. Me casé. Me separé. Tuve millones de quilombos. Vos también. Me casaste con Laprida, con Donofrio, con no sé, con Cuanta. Es un tendal. Un tendal. Pero es como todo el mundo. Yo también. Un tendal. Dejé. Pero hoy, ¿qué nos pasó? A vos y a mí, flaca divina. La vida que nos dio una... Nada. No, no, ¿cómo una? ¿Cómo una? ¿Una segunda oportunidad? Una segunda oportunidad. Y la tenemos que agarrar así para estar acá, en esta habitación que es un quilombo. Pero yo quiero estar acá con vos. A mí me hace muy bien porque mi vida es un quilombo. Yo soy un quilombo. No, yo soy... Y yo que no soy un quilombo, todos somos... Yo no sabés el ruido que tengo en esta cabeza. Yo tengo un quilombo también. Pero vos también, pero yo te... Pero sabés lo que pasa, flaca. Entre tu ruido y mi ruido, ¿vamos a encontrar ese silencio que estamos buscando? Bájame el volumen. Please. Pacha. ¿Vos tenés algo que hacer hoy al mediodía? Sí, yo le dije que sí, que me juntaba con las chicas y este tipo de... No, 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 no. Bueno. Mirá, está todo arreglado. Nos juntamos en casa a almorzar. ¿Te parece? Tráete el postre. Te lo juro, por Dios. Esta es tu firma. Por la memoria de mi mujer. ¿Vos hiciste esto? Me, Mechu, por la memoria de mi mujer, que en paz descansa, yo no tengo nada que ver, te lo juro. Francisco. Blanco, no tengo nada que ver. Mi panchito. ¿Qué pancha? Los pantuflores míos. Ah, los pantuflores míos. Ah, los pantuflores míos. Ah, perdón, sí. Por fin. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Cintia? Nada, tuvo contracciones y el médico nos dijo que lo más probable es que el parto se adelante y nosotros tenemos que, como medida preventiva, tenemos que hacer mucho, mucho reposo para que ella esté tranquila y para que se atrase lo más posible. No puedo andar con toda esta plata acá. O sea, no puedo tener en casa, se me encanta en general. No, no, yo además a un banco no la meto ni loco. No, nunca más cometo ese sabor. Ay, me siento tan responsable porque yo las emparqué en esto y no sé, se me mancó, pero no, no sé qué sirve. Ya, nos habíamos ilusionado. Ay, gracias. ¿Qué hacemos hoy? No sé, no sé. ¿Y si la llevás vos? ¿A dónde? ¿Te vas a seguir haciendo el tortito? ¿Eh? ¿Sí? Te pido que no te desubiques. Vamos, vamos a seguir. Es un buen bebé. Sí, la verdad que sí. ¿Todo bien? No, no, no. ¿Qué hacen? Esto no. Que lo cuento a vos, me da vergüenza contarlo. Yo giro, giro para los costados o así. Miro, miro, miro. Para ver si la encuentro a mamá. Ay, qué lindo que soy. Ay, Moni. Ay, Moni, Moni. Ay, pobrecita. Ay, Moni, Moni. Qué chiquito. Llame vos a mí. Vos a mí no me vas a engañar, ¿eh? Mis amigas están encantadas con todas las pelotudeces que le contás. Pero yo no te creo ni una de las anécdotas que vos me contás. Me escuchaste lo que te digo, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. A ellas las encantás, a mí no me encantás. Yo no confío en vos. Así que no te hagas el canchero ni el pelotudo, ¿eh? No, mis chancletas. No salgo sin ella. Vos sé, tengo pie plano. Muchas gracias. Gracias.